Bueno, este vídeo quizás es un poco polémico pero me gustaría hacerlo porque me gustaría comparar a dos jugadores que están en el final de su carrera pero que han demostrado ser dos jugadores increíbles, dos jugadores prácticamente tenemos a, bajo mi opinión, al mejor jugador de la historia y uno de los mejores profesionales de la historia del fútbol que han coincidido en una época donde han peleado balones de oro, donde han peleado títulos donde han sido rivales prácticamente en el auge de su carrera y que ahora toman rumbos distintos, algunos más melancólicos que otros pero bueno, me gustaría hablar un poco acerca de esta rivalidad Messi-Cristiano que poco a poco llegará a su fin y que nos ha dejado momentos maravillosos, tristes para el barcelonismo, muy felices también para el mismo y no se puede obviar, es decir, yo soy culea, sé mi opinión, sé que es Messi pero también sé que es Cristiano Ronaldo pero yo me gustaría reflexionar un poco sobre qué creo o cómo creo que será el final de carrera de estos dos jugadores en un tipo de comparación que no es sencilla porque voy a decir lo que pienso, que espero, espero que no sea la realidad o sí, no lo sé, porque Messi no está en el Barça y yo al final quiero lo mejor para el Barça y Messi es el jugador del Barça no quiero que sea el final de su carrera, quiero que disfrute, quiero que muestre el verdadero jugador que es y que ha sido durante estos años si comparamos los rendimientos de la temporada pasada de ambos jugadores vemos como el rendimiento de Messi es superior el rendimiento de Messi en Liga en el Barça es superior al de Cristiano Ronaldo en la Juventus es decir, tenemos como datos totales de la temporada 2021 47 partidos por parte de Leo Messi, 38 goles, 14 asistencias en 4192 minutos, es decir, ha jugado más que Cristiano Ronaldo porque si nos vamos a la parte de Cristiano tiene 44 partidos jugados, 36 goles, 4 asistencias pero en un total de 3751 minutos es decir, goles similares pero en asistencias barra Messi porque es como es, Messi crea y finaliza y Cristiano, sobre todo ahora en sus últimas actuaciones o en su último tramo de carrera brilla más por su finalización que por su creación no obstante, ¿qué creo yo? porque claro, ahora ha sucedido algo interesante que es Messi deja el Barça y se va al PSG, nuevo equipo, nueva liga, aunque ya sabemos que la liga francesa César, salvo la temporada pasada, en principio está expuesta para que brille el PSG el PSG, perdón por otro lado tenemos la liga italiana que es la que deja Cristiano que también estaba expuesta para que brillase la Juventus y fue el Inter quien se llevó el título la temporada pasada pero ahora deja la Juventus para firmar por su antiguo club el club donde ganó el Balón de Oro, el club donde le vio crecer como uno de los mejores jugadores o como el jugador con una de las mayores predicciones del mundo y vuelve al Manchester United es decir, vuelve a la Premier en un contexto que sinceramente creo que le beneficia y no estoy hablando de títulos, quiero hablar de rendimiento individual porque creo que de títulos muy probablemente el PSG acabe muchísimo mejor que el United ¿por qué? porque el PSG en principio, es lo que pienso, juega en una liga inferior por tanto debería ganar su liga, posiblemente las copas internas y el papel en Champions debería ser al menos notable por otro lado tenemos el Manchester United que pelear la liga va a ser mucho más complicado aunque creo que la va a pelear con el City creo que City y United en principio deberían ser máximos candidatos aunque el Chelsea con el refuerzo de Lukaku debería estar cerca también de esas posiciones pero creo que no tiene las mismas papeletas que el PSG para ganar la liga igual que las copas inglesas hay muchísimo más rivalidad en Inglaterra que en Francia en cuanto al papel en Champions, el United tiene un gran equipo tiene la suerte de tener a Cristiano que como finalizador te puede sorprender en más de una eliminatoria y ya lo hemos visto con el Madrid es decir, ya hemos visto con el Madrid como es un jugador capaz de echarse un equipo a la espalda meter goles decisivos y no parar de esforzarse aunque luego tiene rendimientos que se tapan porque siempre lo hemos dicho y siempre se ha visto que los rendimientos pobres de Messi se señalan y los rendimientos pobres de Cristiano se tapan por tanto vamos a ver muchísimas portadas de Messi no funciona Messi abandona al PSG Messi no es el mismo es decir, ese tipo de titulares siempre y cuando no se salga con el club parisino en cambio Cristiano lo vamos a ver con grandes portadas por grandes actuaciones en el United en cambio si no las tiene no habrán portadas, no habrá noticias, habrá silencio por tanto eso lo tenemos que tener en consideración para analizar y comparar el rendimiento que van a ofrecer estos dos cracks en sus respectivos clubes ¿cuál es mi opinión? ¿quién creo que va a triunfar más en su respectivo club? sinceramente y muy a mi pesar Cristiano y lo digo porque creo que el factor psicológico, el factor físico, el factor de saber en qué contexto estás en las edades en las que se mueven esos jugadores son muy importantes y Messi es un jugador al que el apartado psicológico le afecta muchísimo y lo hemos visto en partidos, lo hemos visto en actitudes, lo hemos visto muy cabizbajo en situaciones en las que a Cristiano no se le ha visto así Cristiano es más fácil que pierda los papeles pero por una rivalidad o por un afán de competición mucho mayor al que puede presentar Messi con eso no quiero decir quién o no estoy comparando quién es mejor jugador que el otro eso son cosas diferentes, estoy hablando de rendimiento en el club mi pronóstico es que prácticamente Cristiano no va a perderse partidos con el United no puedo decir lo mismo de Messi creo que y espero que no sea un nuevo Neymar en el PSG donde juega en tres años los mismos partidos que Pedri en una temporada espero que no, aunque por ahora ha jugado 20 minutos en lo que llevamos de fichaje del PSG esperemos que no, pero el perfil psicológico puede afectar muchísimo el hecho de que se normalicen palizas los fines de semana a clubes de la liga francesa y que luego se llegue a la Champions y las actuaciones sean pobres que no debería porque ya vimos que la temporada pasada se hizo relativamente un papel decente con la eliminación del Barcelona, se mostró un buen nivel del PSG aunque el nivel del Barcelona era terrible, por así decirlo, por parte de Koeman así que va a haber buenas actuaciones de Messi a lo largo de la temporada, sí creo que estas van a ser todos los fines de semana, no lo sé es que no las tengo conmigo es que me gustaría decir que sí, que Messi la va a romper en el PSG pero es que no las tengo todas conmigo no sé realmente si la marcha del Barcelona ya estaba pactada es que esto puede cambiar mucho las cosas porque claro, aquí se nos vende la moto de que a última hora se truncó el fichaje por el Barça y se fue al PSG porque no había más opciones ahí el apartado psicológico se ve mucho más afectado porque tú puedes pensar, es que quería quedarme en el Barça pero si realmente todo esto ha sido una milonga cuando ya lo tenía cerrado con el PSG puede ser distinto falta saber la influencia de Neymar sobre Messi ya lo he dicho anteriormente cómo actúa Neymar en el club cuántos partidos se pierde es decir, la profesionalidad si va a adaptar un perfil profesional o va a adaptar un perfil de fiesta como el brasileño porque Cristiano sé el perfil que va a adaptar y Cristiano, ya lo dicen sus compañeros del United en entrevistas que se han realizado que es un loco del entrenamiento que es un loco de la dieta y es un loco de la profesionalidad es decir, Cristiano lo va a dar todo donde está otra cosa es que el rendimiento del equipo sea el adecuado pero si pensamos sobre rendimiento yo sinceramente que el papel de Cristiano en el United creo que será mayor al papel de Messi en el PSG y me duele decirlo porque Messi es para mí el mejor jugador de la historia el mejor jugador que ha pasado por el FC Barcelona y un jugador que tardaremos en ver nada igual pero es un jugador que lamentablemente el final de carrera falta por verlo no sé si será en París no sé si será en América no lo sé pero algo me da y no me gustaría que el rendimiento de Messi irá hacia abajo a partir de esta temporada en cambio Cristiano ¿debe ir hacia abajo? claro que irá hacia abajo un jugador con 36 años el rendimiento va a ir hacia abajo pero que se mantenga en la élite puede que se mantenga mucho más que Messi Ibrahimovic ya lo vimos y Ibrahimovic no es el más profesional del mundo pero es un tío que se ve que se cuida respeta sus tiempos de recuperación y vemos que en el Milan sí pero ofrece rendimientos bastante interesantes para un jugador de su edad pero claro también se fue a América es decir ahora es cuando ha recuperado su vuelta al fútbol europeo pero es difícil es difícil saber cómo estos dos jugadores Cristiano ya como nueve puro básicamente supongo en un contexto de equipo de Premier de ida y vuelta de muchas contras de juego loco es que es un perfil perfecto para él es que es un perfil es un perfil perfecto para que se hinche se hinche a goles esta temporada que tenga un rendimiento buenísimo que no es lo mismo que el rendimiento que pueda tener el club en cambio Messi en el PSG va a tener un contexto de dominación similar posible en tal del Barça en los partidos de liga pero falta saber en las ocasiones importantes cómo jugará cómo se adaptará con Messi Mbappé Neymar qué perfil defensivo va a ofrecer el PSG si se van a poder adaptar a partidos contra grandes equipos no lo sabemos solo espero no cruzarse con el Barça porque no me gustaría ver ni una actuación estrella de Cristiano ni una actuación estrella de Messi contra el Barça la verdad son agua pasada para la liga española son dos grandes clubs que ya han ofrecido un nivel perfecto y no quiero volverlos a ver contra el Barcelona la verdad y más en la situación en la que está ahora el club si fuera porque vamos a plantar cara realmente y vamos a ofrecer un nivel encantado pero sinceramente no creo que el Barça esté capacitado para ofrecer una buena imagen en frente de clubs de este tipo de clubes con este tipo de jugadores no lo creo igual sí igual luego se enfrentan en Champions y les metemos una paliza que no lo sé ni yo ojalá y en ese momento agradecería que vinierais al vídeo y me dijerais que me equivoco ¿por qué? porque eso quiere decir que le va bien al Barça por tanto es positivo nada lo dejo por aquí me gustaría saber vuestra opinión ¿quién creéis que va a tener mejor final de carrera? ¿quién creéis que va a rendir mejor en sus respectivos equipos? ¿Messi o Cristiano? me gustaría saberlo y así que os leo en los comentarios y ya lo sabéis si le dais like al vídeo o suscribís la verdad que me ayudáis bastante a seguir creando vídeos así nada más un saludo me despido y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!